¿Qué pasa, primo? ¿Por qué estás tan serio? ¿Qué más podría hacer si no desearles felicidad? ¿Ya tomaste tu decisión? ¿Y esa cara? ¿Tratas de decirme algo? Claro, primo. Si yo estuviera con alguien y pensara en querer casarme con ella, serías el primero en saberlo. Entiendo. Tung, tienes razón. Pero ella es muy sensible. No quería que nadie supiera desde el principio. Y no pude negarme. Espero que puedas entenderme, Tung. Entiendo, pero... como sea... supongo que me puse muy sensible. Me alegro mucho por ti. Frida es muy buena. Estoy seguro de que serán muy felices. Sí, lo seremos. Pero para eso, tienes que aceptar ser testigo en mi boda. ¿Qué piensas, Kuneit? ¿Crees que tu mamá lo pueda convencer? No me importa si lo convencen o no. Estoy listo para pelear por esto. Tal vez, Osman complique las cosas. ¿Estás listo para eso? Creo que no entendiste lo que dije, Tung. Ella es lo más precioso en mi vida. Me casaré con ella, pase lo que pase. Espero contar con tu apoyo. Claro, estaré a tu lado siempre. Estoy preocupado. ¿Quién sabe qué puede hacer mi papá? Debo irme ahora. Ajá. Kuneit lo decidió. Se casará con Feride. Genial. Así que se arruinaron nuestros planes. Mi tía hablará con mi tío esta noche. Si él lo aprueba, será el final. No lo creo. Si no está Feride, no podrán casarse. ¿Qué quieres decir? Nos desharemos de ella con un plan muy simple. Saldrá de su vida, de su casa, y Kuneit la odiará. ¿Qué pasa?